Bueno, pues ya vamos a hacer esto de normal, ¿no? Espacios normales. Este tema de espacios normales es algo complicado, ¿no? Bueno, de hecho, la normalidad. Esto está chistoso, esto de los espacios normales. Suena que los otros son anormales, ¿no? Bueno, si recuerdan, cuando vimos Hausdorff, bueno, T1, T2, T3, ¿no? Todo se preservaba, ¿no? Todos los subespacios de Hausdorff es Hausdorff, subespacios regulares es regulares, ¿no? Es regular. Producto de regulares es regular, etcétera, ¿no? Y justamente aquí en T4, aquí es donde empieza a haber problemas, ¿no? Porque ya las cosas no se comportan tan bonito. O sea, como que en la normalidad se comporta algo, ¿cómo se diría? Se pone difícil los espacios normales. Entonces, bueno, lo que podemos saber, por ejemplo, es que si cualquier subespacio cerrado, cualquier subespacio cerrado de un espacio normal, es normal, ¿no? Y fíjense, ya estoy diciendo, ya estoy poniendo condiciones aquí. Los subespacios cerrados de espacios normales son normales, ¿no? La prueba, pues, es bastante, bueno, es como que lo único que uno, que se puede hacer, ¿no? Entonces, CX normal, CX normal, CX normal, Toma es un cerrado, ¿no? Y entonces, para dados A y B subconjuntos Y cerrados, pues, lo que ocurre es que Ah, bueno, cerrados con este que sean ajenos, ¿no? Pues, lo que pasa es que los cerrados dentro de un cerrado son cerrados, ¿no? Entonces, A y B A y B son cerrados en X, ¿no? Y entonces, en X, ya los, como X es normal, los pueden separar, ¿no? Entonces, existen existen abiertos U y B abiertos de X, ¿no? con A subconjunto de U B subconjunto de V y U intersección V igual al vacío, ¿no? Entonces, pues, si quieren abiertos de Y, pues, lo que hacen es tomarse U intersección Y y B intersección Y, ¿no? son abiertos de Y que separan A y B Así lo voy a decir nomás, ¿no? O sea, ya probaron que el subespacio Y es normal, ¿no? Tiene dos abiertos que separan a los cerrados que tomaron, ¿no? Bueno, pero esto lo pudieron hacer lo pudieron hacer inmediatamente porque justamente cerrados, encerrados, son cerrados, ¿no? Pero, pues ¿qué pasa si el subespacio no es cerrado? Entonces, justamente hay ejemplos, ¿no? O va a haber ejemplos de espacios que son normales y que tienen subespacios que no son normales, ¿no? Entonces, pues, vamos a ver un ejemplo vamos a ver ejemplos de eso, ¿no? Bueno, vamos a ver un ejemplo de eso subespacios de espacios normales no son necesariamente normales Bueno, y entonces aquí el espacio bueno, a ver ¿qué ejemplo les puedo dar? Les puedo dar este sea x pues les voy a dar el que me gusta más es el omega 1 más 1 el cuadrado de omega 1 más 1 Bueno, y entonces ya me metí aquí en problemas porque tendría que demostrar que esto es un espacio normal, ¿no? De hecho, entonces esto está un poco más difícil en este momento sería un poco más difícil de demostrar que este espacio es normal y entonces voy a dejarlo entre pendiente y entre vean si lo pueden resolver ustedes es que después cuando veamos compacidad va a ser muy fácil argumentar que x es normal ¿no? Pues vuelvo a poner así ¿no? Más adelante veremos que x es normal entonces ahí bueno, ya empezamos con problemas ¿no? no les estoy dando no les estoy probando que es normal ¿no? pero bueno créanme por ahora es que es normal lo que sí les puedo probar es que tiene un subespacio que no es normal ¿no? entonces bueno lo que sí puedo probar fácilmente es que hay un subespacio normal que no es normal ¿no? y bueno si se imaginan este espacio pues es como a ver ¿cómo lo dibujo? igual y ahora sí lo dibujo así ¿no? como un cuadro justamente como es un cuadrado pues imagínenselo así ¿no? que aquí está cada coordenada está omega 1 ¿no? entonces este de abajo es un una copia de omega 1 más 1 ¿no? eh aquí también ¿no? bueno igual y aquí mejor le pongo que este punto es el omega 1 este es el 0 este también es el 0 del omega 1 ¿no? entonces ahí está x ¿no? pues lo que hacemos pues es simplemente tomarnos este o sea tomarnos el x ese espacio y le quitamos una orilla ¿no? ¿cuál orilla le vamos a quitar? pues le vamos a quitar eh bueno esquina perdón orilla esquina esta esquina omega 1 omega 1 ¿no? entonces le quitamos esa orilla ¿no? entonces este espacio se llama le llaman la plancha de Tíkonof ¿no? bueno este es el nombre que le dicen ¿no? vamos a ver que ah pero espérense bueno esto si es cierto esto si como se lo estoy diciendo si sería cierto este bueno vamos a ver que no es normal pero si quiero si pongo este espacio va a estar un poco más difícil de probar que no es normal eh porque ahí vamos a tendríamos que usar un resultado más avanzado de Tíkonof que a lo mejor conocen alguno que es el ay ¿cómo se llama? el tema de de Fodor entonces no vamos a vamos a mejor voy a cambiarles el espacio perdón vamos a vamos a poner o sea omega omega más uno omega uno más uno está bien pero vamos a poner en la otra coordenada omega más uno nada más ¿no? o sea un conjunto numerable entonces el conjunto que vamos a quitar es también la esquina pero es así ¿no? sí si no se va a volver muy complicado eso este es el espacio ¿no? entonces este ahora sí omega más uno omega ok entonces les tengo que dar dos dos cerrados que no se puedan separar por abiertos ¿no? entonces sean a igual a lo que voy a hacer es tomarme esta ahora sí esta este lado digamos este va a ser uno de los conjuntos y el otro va a ser este ¿no? entonces déjenme ver cómo se escribe eso pues el a digamos que sea esto ¿no? entonces eso sería el omega uno más uno cruz no es cierto el omega uno cruz el unitario de omega ¿verdad? ¿sí? y b va a ser el otro de acá que este es el ¿cómo sería? el unitario de omega uno cruz todo omega ¿no? ¿sí? bueno de hecho si se fijan justamente el punto es que estos dos cerrados estos dos conjuntos su cerradura en x pues es es ponerles el punto que quité ¿no? entonces en x si toman la cerradura de a pues es a unión ese punto ¿no? bueno voy a decir notemos que que si ustedes tomaran la cerradura en x de a pues lo que queda es a unión el punto bueno ya no le puse le voy a poner p nada más para que sea más sencillo y también esto ay bueno y la cerradura en x de b pues es b unión el punto ¿no? bueno pues justamente por eso ¿no? entonces a y b son cerrados ajenos en y menos cerrados en y con a intersección b igual al vacío ¿no? o sea en y justamente si son cerrados bueno y pues ahora la idea es que estos no se van a poder no vas a poder separarlos por abiertos ¿no? afirmamos a y b no se pueden separar por abiertos ¿no? entonces entonces sea u o sean u y b abiertos en y tales que a a a contenido en u y b está contenido en v ¿no? y lo que quiero demostrar es que u intersección v es distinto del vacío ¿no? ahora en el dibujito eso sería bueno si pues bueno si lo ven como como en el dibujito todo muy geométrico en R2 o sea si si esto no fuera los ordinales si no fuera en R2 si se si bueno al menos es no es tan difícil imaginarse cómo separarlos ¿no? fíjense uno podría ser así un abierto podría ser así ¿no? y el otro abierto podría ser así ¿no? o sea así como los estoy dibujando pues así serían abiertos u y b en el plano que separan a estos dos conjuntos así como subconjuntos del plano ¿no? vamos a ver que en este espacio esto que dibujé no es posible hacerlo entonces de hecho lo que va a pasar es que bueno este uno de los abiertos ¿no? el que contiene a u se va a ver así y el que contiene a b pues forzosamente va a pasar algo así ¿no? y ahí va a haber y ahora sí que va a ser inevitable que encuentre que encontremos un punto aquí entonces ahorita vamos a ver por qué ¿no? vamos a ver por qué se tienen que ver así los abiertos ¿por qué tiene que ver esto aquí? bueno y entonces el truco es fijarnos en los puntos de aquí ¿no? un punto de aquí pues es un punto de la forma del V es de la forma n, omega 1 ¿sí? bueno entonces lo que tienen que lo que tienen que notar es que como este punto está en el abierto V pues va a haber un pues va a haber un abierto que tiene a este punto ¿no? y que se queda dentro de V ¿no? entonces a ver voy a voy a escribir eso ¿no? sea n sea n en el omega ¿no? entonces como el punto n, omega 1 está en V que está contenido en V pues existe un abierto básico ahorita lo voy a escribir así V ahora con n se queda contenido en V n y se queda contenido en V ¿no? ahora este abierto básico bueno tal vez le pongo V n para que se vea como abierto si no se ve como como familiar de la de la vela labial ¿no? entonces este abierto básico ¿qué es? bueno pues acuérdense que aquí acuérdense que estamos en un producto ¿no? entonces este abierto básico es un producto lo pueden tomarse tomarlo como un producto de de un abierto de la primera coordenada y un abierto de la segunda coordenada ¿no? ahora en la primera coordenada ¿qué tenemos? en la primera coordenada pues fíjense que tenemos al W al perdón al n ¿no? que es un número natural ¿no? omega es el conjunto de números naturales es un espacio discreto entonces pues en la primera coordenada pues toman el unitario de n ¿no? que es un es un abierto y en la segunda coordenada tienen que poner una vecindad básica de omega 1 ahora una vecindad básica de omega 1 pues es como estamos en los ordinales pues una vecindad básica es un intervalo de esta manera ¿no? déjenlo un poquito una vecindad bueno digamos un gamma n omega 1 ¿no? entonces así se tiene que ver un abierto básico bueno y aquí tal vez ponerle donde gamma n pues es menor que omega 1 ¿no? bueno es un ordinal ¿no? generable entonces pues aquí dibujando eso pues básicamente lo que estoy diciendo es que que forzosamente hay algo así como que un pues un segmentito horizontal ¿no? contenido en v y este se llama vm por ejemplo el el extremo izquierdo ¿no? se llamaría este coma como le puse gamma de n ¿no? bueno que ese segmento en realidad no está ¿verdad? porque lo estamos tomando abierto ¿no? entonces es ok sí así ¿no? bueno pero ahora fíjense que todo eso pasa para todo n ¿no? entonces fíjense ahora el conjunto de los gamma n de estos de estos sea gamma mayúscula tal vez igual al conjunto de los gamma n donde n está en los naturales ¿no? pues este conjunto gamma es un subconjunto de omega 1 ¿no? y gamma es numerable ¿sí? entonces ¿eso qué significa? pues bueno eso lo mencionamos en clase ¿no? que todo conjunto numerable está acotado entonces existe existe este un un ordinal le voy a poner beta ¿no? numerable tal que acota a todos estos ¿no? para todo n en omega gamma n es menor que beta que beta bueno ¿sí? y fíjense que esto es porque estamos como que poniendo omega contra omega 1 ¿no? o sea es una cantidad numerable si hubiera una cantidad omega 1 de extremos pues no habría problema ¿no? pero aquí estamos en una cantidad numerable ¿no? entonces pues es una cantidad acotada bueno ahora ¿este beta qué implica? ¿qué nos dice este beta? bueno lo que nos dice este beta es que este beta va a estar aquí ¿no? donde lo pongo el beta siempre va a estar aquí ¿no? este punto beta o sea digamos este que acabo de poner aquí pues el beta no es cierto n, beta ¿verdad? está en en todo en este punto está en el como en el en el abierto v ¿no? y esto para toda n ¿sí? bueno entonces la pregunta es aquí ¿qué pasa si nos fijamos ahora en el en la otra etapa y nos fijamos en el beta? no me gustó ponerlo de ese color este pues es de estos mismos ¿no? naranjas ¿qué pasa si está medio complicado cambiar las cosas aquí si nos fijamos en déjen borrar este punto porque todavía ni siquiera determinamos cuál es en la tabla superior nos fijamos en el beta entonces dejen nuevo SP pero no así entonces ¿qué pasa si nos fijamos en el beta en esta etapa? entonces este este se llamaría beta coma omega ¿no? y está en A bueno pues ahora ese beta como omega pues justamente como está en A pues está en U ¿no? entonces aquí hay ahora sí que color color uso ya me acabé todos los colores hay un abierto básico ¿no? de este punto B omega contenido en U ¿no? entonces a este le voy a llamar W ¿no? bueno a ver escribir voy a hablar de ese beta W abajo ¿no? entonces notemos que que beta W beta omega beta omega está en A ¿sí se llamaba A? está en A ¿no? que está en U entonces existe un abierto básico W y ahorita les pongo que es W ¿no? tal que beta coma omega está en W y está contenido en U ahora el W tiene que ser un abierto básico alrededor de beta omega chin pues el beta no sé si es sucesor o límite ¿no? que podríamos tomarlo como yo estoy pensando que podremos tomar beta más uno ¿no? digo nada más para que sea más sencillo entonces en vez de tomarnos el beta omega voy a tomarme el beta más uno omega que de todas más está en A para que digamos bueno beta más uno ¿sí? y una vecindad del omega es un K coma omega ¿no? entonces esta vecindad tiene que verse así ¿no? porque es una vecindad del producto entonces déjenlo lo pongo en el dibujo entonces ya no estamos viendo en el beta sino el beta más uno ¿no? ese es lo de todas maneras va a funcionar para que sea pero para que sea sucesor ¿no? entonces el W pues ya se ve también como un segmentito ¿no? si lo hago así el W se va a ver como un segmento este W este punto de aquí por ejemplo sería el este el K coma omega ¿no? el K no es cierto el beta más uno coma K ese punto que ya no está pero bueno todo este segmento está en el en el segmento en el en el abierto ¿sí? bueno ahora otra cosa más que voy a hacer es cambiar este que puse aquí ¿no? ahora le puedo poner beta más uno y estoy poniendo a ver y aquí está todo mal ¿no? porque estoy poniendo al revés las coordenadas ¿sí? sí eso le iba a preguntar por eso pero ah me hubieras dicho desde el principio ¿verdad? es que creí que a lo mejor no era necesario porque habíamos visto ¿no? que el fruto cartesiano era homeomorfo independientemente pero justo aquí se puede uno confundir ¿no? sí este aquí era omega uno coma porque la primera coordenada es omega uno y aquí es n ¿verdad? ah y entonces aquí todo todo lo que escribí ahí está al revés ¿no? gama n y este sería gama n beta más uno no no es cierto beta más uno ese sí es beta más uno a ver este punto era beta más uno coma n o sea este de aquí ¿no? ahí está ¿no? ah pero todo lo que escribí abajo está al revés también ¿no? este sí ¿no? o sea este no era n coma beta omega uno si era más bien omega uno omega uno coma beta coma n perdón este va al revés ¿no? omega uno y era el unitario de n este también va al revés ¿no? bueno eso no tiene no hay problema fíjense aquí sí lo escribí bien ¿no? este beta más uno como omega está bien este también está bien este está bien muy bien y entonces aquí el único cambio que hay que hacer aquí es que dice que es beta más uno ¿no? tal que ahí está ¿no? ok bueno entonces vamos al dibujo porque ya ya se me olvidó que iba a decir ok ya que ya que ya que ya que ya que arreglé eso ahora lo que tienen que darse cuenta es que aquí en ya ya tengo todos esos segmentitos fíjense este segmentito verde que es el W apunta hacia abajo ¿no? ahora para cada punto de B ustedes van a tener un segmentito así ¿no? un segmentito y además la cosa es que todos estos segmentos van a tener al menos al beta ¿no? o sea va a haber un punto aquí cuya primera coordenada es beta más uno ¿no? y entonces pues ¿a poco no? si toman uno suficientemente alto pues ya va a intersectar al W ¿no? y ese punto es el que ¿no? el que temíamos el que al que temíamos más bien ¿no? este punto que sería el punto a ver ¿qué punto sería? sería beta más uno coma k más uno ¿no? bueno nada más por poner alguno ¿no? beta más uno k más uno ese punto está en W y está en V k más uno ¿no? entonces notemos que el punto beta más uno k más uno pues está por una parte en el V k más uno ¿no? en el V k más uno ¿no? donde V k más uno pues es esos eran los naranjas ¿no? es este entonces esos está aquí y el verde era este ¿no? y pues el también está en W ¿no? pero ahora nomás hay que acordarnos que el v k más uno el v k más uno pues justamente está en V en V ¿sí verdad? y el W está en U ahí está y entonces por lo tanto ¿no? U intersección V es distinto del vacío ¿sí? y ya ya probamos que esos dos abiertos que tomamos se intersectan que es lo que les decía que el dibujo que uno puede hacer en R2 pues aquí en los ordinales no lo puedes hacer ¿no? que forzosamente ahora sí que si se fijan en la parte en el naranja pues ese abierto sí tiene que avanzar ¿no? hacia atrás bastante entonces ya tenemos un ejemplo de un subespacio de un espacio normal que no es normal ¿sí? la plancha de Ticonov ¿no? ese es ese es el nombre por el que se conoce bueno entonces ya empezamos a ver que los espacios normales no necesariamente subespacios de normales no necesariamente son normales ¿verdad? ahora ¿qué más? imágenes continuas ¿no? entonces ya les dejé bueno está en la tarea pero creo que no se los dejé a nadie entonces bueno lo voy a poner ¿no? ejemplo cociente bueno cociente de un espacio t4 t4 no necesariamente es pues ni siquiera t2 ¿no? bueno esto ya tampoco les debe sorprender tanto porque ya vimos un ejemplo ¿no? que los cocientes como que no tienen muchas propiedades ¿no? pero bueno vamos a ver este ¿no? entonces lo que quiero el espacio x del que vamos a sacar cociente va a ser pues puede ser los reales cruz o sea tomarnos dos copias de los reales ¿no? y vamos a hacer un pegado en esas dos copias de los reales de hecho por ahí alguien vi que en la tarea 2 puso este ejemplo bueno este es bueno igual y le pongo el nombre primero este se llama esta es la recta con origen duplicado y entonces igual debo decir en x ¿no? definimos en x definimos una relación de equivalencia por ¿no? entonces x coma t bueno x coma s es está relacionado con y coma t si solo si ¿no? pues una de las cosas que puede pasar bueno es lo de siempre ¿no? que sea en el mismo punto estoy pensando cómo hacerlo de manera más sencilla de escribir lo más sencillo si son iguales pero diferentes al cero al origen pégalos y también pégalos ah pues sí ya ya esto ¿no? ah sí falta decir ¿no? si x es igual a cero o sea si son el origen ¿no? ¿cómo se diría eso? si x es igual a cero igual a y y t ese es igual a t esto ¿no? creo que creo que así se diría ahora dejen hago el dibujo ¿no? básicamente lo que quiero decir aquí es que toman dos copias de los reales ¿no? y ahorita me dicen si si está bien escrito eso que hice ¿no? y entonces se fijan en el cero cero en cada uno ¿no? entonces este es el cero uno y esto es el cero cero y cualesquiera dos puntos que no sean esos este los pega ¿no? o sea si toman este este punto digamos x coma t x coma uno y x coma cero ¿no? digamos y x es distinto de cero pues los pega ¿no? y entonces tru 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 o sea los pega ¿no? no sé cómo ponerlo con estos dos los van a pegar ¿no? siempre y entonces la la función cociente o lo que estarían haciendo de cociente pues es básicamente una copia de los reales ¿no? pero nada más que hay un punto ¿no? que está doble pues en vez de tener el cero van a tener dos puntos que son el cero ¿no? y este es digamos si este es p y este le ponen q pues este va a ser la clase de p y la clase de q ¿no? creo que si está bien escrita la relación de equivalencia ¿no? bueno y este sería r cruz cero uno y este sería el cociente que no es Hauser ¿no? bueno y revisen este ¿no? no quiero entrar tanto en detalle ¿no? pero básicamente bueno r cruce el cero uno este es un espacio métrico ¿no? y por lo tanto es normal pero si todos ustedes toman vecindades de estos dos puntos las vecindades de estos dos puntos siempre se van a intersectar ¿no? eso es lo que quiero decir ¿sí? bueno entonces tarea moral revisar pues revisen ¿no? esto bueno sin embargo bueno entonces ya los espacios normales ni siquiera los cocientes de un espacio normal tiene bueno de espacio t4 tiene por qué ser t2 ¿no? entonces pero si hay algunos casos en los que sí si van a ver las imágenes de espacios normales si van a ser normales ¿no? bueno t4 entonces pues les quiero dar un ejemplo de una proposición ¿no? bueno de igual y le pongo bueno proposición es algo técnico este sea x un espacio t4 y f una función a ver de ejemplo que tiene que ser continua bueno continua cerrada y su proyectiva ¿sí? ¿sí? entonces y es un espacio normal bueno y es t4 bueno y antes de hacer de esta demostración tengo que darles una definición que es lo que nos va a servir ¿no? para probar esto entonces es una definición es una definición técnica pero es bueno igual ahorita le pongo el cuadrado cuando sepa hay que ponerle cuadrado ¿verdad? entonces sea f una función y tomen un subconjunto de x ¿no? entonces la imagen ya no me acuerdo donde vi este término pero bueno no importa cómo se llame la imagen pequeña de u bajo f es el conjunto y le ponen así como con gatito así con sharp no sé cómo se llaman estos símbolos lo que hacen es tomarse no van a tomar la imagen de u en realidad lo que hacen es primero tomar el complemento tomar la imagen del complemento y tomar el complemento de eso entonces lo voy a escribir así así es una cosa técnica ¿no? pero es una cosa técnica que ayuda para este tipo de proposiciones la observación bueno observación sobre esta definición ¿no? este si f es una función cerrada y u es abierto entonces la imagen pequeña la imagen pequeña de u es un abierto ¿sí? bueno ¿por qué? pues porque fíjense lo que se está haciendo ¿no? si toman que u es abierto pues entonces el complemento es cerrado ¿no? y entonces si tienen un cerrado y lo mandan con una función cerrada pues esto es un cerrado ¿no? en la imagen y luego toman complemento pues les va a dar un abierto ¿no? esa es esa es la idea de la imagen pequeña bueno tal vez decir esta es una observación ¿no? esa sería una parte de la observación otra parte de la observación que yo creo que también es importante mencionarlo si ustedes toman a ver déjenme pienso ¿cómo es? si ustedes toman la imagen inversa de la imagen pequeña de u esto se va se queda contenido en u ¿no? eso se queda contenido en u ajá ¿por qué? eh pues esto es a ver ¿cómo sería? si tienen un punto o sea si tienen algo en este conjunto si tienen y aquí escribo ¿verdad? si y y está en la imagen en la preimagen o bueno x porque está en el dominio ¿no? si x está en la preimagen de la imagen pequeña entonces f de x está en la imagen pequeña pero pues entonces ¿qué significa estar en la imagen pequeña? pues es estar aquí ¿no? en este conjunto entonces f de x no está en la imagen de x menos u ¿no? pero pues f de x sí está en la imagen ¿no? pues forzosamente f de x tiene que estar en la imagen de u ¿no? o sea porque está en la imagen de x y no está en la imagen de x menos u entonces no le queda de otra más que estar en la imagen de u ¿no? entonces bueno este es el este es la desigualdad ¿no? bueno la ¿cómo se llama esto? la contención que interesa ¿no? y bueno todo eso es algo técnico y ya no nos va a dar tiempo de de decir más ¿no? pero el chiste es que con la imagen pequeña nos vamos a nos va a ayudar para probar esa proposición ¿no? ¿no? hago esto que quería hacer pues ya ni modo pero bueno se los recuerdo la próxima clase ¿no? usando la imagen básicamente lo que vamos a hacer es bueno les resumo la prueba ¿no? la imagen va a ser t2 porque la función es cerrada ¿no? la imagen va a ser t1 porque la función es cerrada ¿no? y luego si toman dos cerrados en el contradominio los regresan van a ser cerrados los separan en x y luego usan la imagen pequeña y ya con eso les va a salir que los separaron en y ¿no? pero lo vemos en el miércoles ¿no? con más detalle no sé si hay alguna pregunta ¿todo bien profesor? todo bien bueno pues detenemos la grabación ¿no?